¡Suscríbete al canal! ¡En este mismo momento! ¡Gapi, el rey de los teclados! ¡Gapi, el rey de los teclados! ¡Sepárate para disfrutar y bailar todos sus éxitos como lo son! ¡La Julia! ¡La Julia! ¡La Julia! ¡La Julia! ¡La Julia! ¡Machucando el chile! ¡Muchos éxitos más, muchos éxitos más! ¡Directamente de Masín Grande, San Lucas! ¡Ojitán, Oaxaca! ¡Quiero a que lo vio nacer! ¡Sin tanto rayo! ¡Quiero con ustedes! ¡Gapi! 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 ¡El rey de los teclados! ¡De los teclados! ¡Girando! ¡A pura crema! ¡A pura crema! ¡El rey de los teclados! ¡Comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A ver los dos ya directamente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!